Dios, hay bastantes de aquí Toma, toma, toma Cuidado que volcamos No, 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 no Que muero No, he muerto, tío Te robo la basura Vamos, chicos La que estamos armando Pero dime tú Que basurero, tío, hace esto Somos los mejores, tío, recogiendo basura Dios Dios ¿Qué hace? LOL La FBI, chaval Y estamos totalmente rodeados, tío ¿Hola? Bueno, ya sabía yo que hay algo Espérate Ok Cuidado Madre mía Madre mía Si ahí se tira Ah, no, tenemos que tirar nosotros también, ¿no? Yo estoy asustado, mía Mira, vamos, vamos Mira las esposas mías, chaval Madre mía Misión cumplida ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado, tío? ¿Cómo? ¿Cómo que misión fallida? Que... Ha muerto Vale Dios Me han dado, me han dado, me han dado, me han dado Me han dado un golpe ¿Te ayudo o no? Sí, creo que sí, ¿no? Dios Me han vuelto a tocar, tío Vuelvo contigo No, 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 no Me han dado Maki man ha muerto Vale, si no vemos mucho policía, nos podemos frenar Control, control Tira Madre mía, tío Ese estaba con nosotros, eh Creo, eh Pues creo Coche parado Claro, creo que es un coche bubeado, tío ¿Habéis visto coche bubeado ese? Sí, sí, sí Igual que yo, tío Molo, eh Mira cómo molo Hostia, mira esta, tío Vale, destruido Bien Madre mía, chaval ¿Dónde hay que ir, tío? Eh Un poquito lejos Niga, 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 niga Eh, dejar los dedos, tío ¿Estáis dentro con los dedos? A ver, ¿estáis con los dedos ahí dentro? Madre mía Espérate que voy a tener un accidente por vuestra culpa Ya está, ya está Dejar las bengalas que os veo debajo Me veo la ventana, tío Todo el mundo con las armas ahí apuntándose de dentro Estáis loquísimos, tío Madre mía Cuidado, cuidado la moto Madre mía, ¿veis? ¿Veis lo que pasa? Vale, ahora sacáis las manos como si fuera que vamos a volar, ¿no? ¿Creéis que vamos a volar a un día de lluvia con este super coche que pesa, tío? ¡Qué feo, tío! Dale, 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 choque Dale con la bengala Dale, dale, que le damos, que le damos Madre mía, el de la moto, el de la moto Dale, el de la moto Hay que darle el de la moto Le damos Le dao, le dao, le dao, le dao Brrrra Música Música